¿Qué es el Espíritu de los Espíritus? Se supo muy pronto por ellos mismos, por los Espíritus, que no son seres excepcionales, ni mucho menos, sino son las almas de aquellos que han vivido en la Tierra o en otros mundos, porque ya el Espiritismo nos habla de que hay muchos mundos habitados. Hombre, no hay que ser muy inteligente para pensar que con lo grande que es el Universo, solo un granito de arena que es la Tierra, un granito de arena en un desierto gigantesco, y somos los únicos que estamos viviendo, no hay nada más. Tiene que haber algo más, ¿no? Estas almas, después de haberse despojado de la envoltura corporal de esto, pues pueblan y recorren el espacio. Pero no van en autobús como nosotros, ni en metro, ni en coche, ni en avión. Se desplazan con la mente. Eso es una maravilla, ¿eh? Yo estoy pensando, yo ahora mismo me quiero ir a Segovia y ya estoy allí. ¡Qué bien! No debemos poner en duda cuando entre ellos se reconocían parientes y amigos. ¿Os imagináis? Me muero. Ya estoy muerta. La muerte no existe, pero yo ya estoy muerta. Porque nadie me ha dicho que el otro lado de la vida existe. Yo me he muerto. Y llego allí, como he sido una persona medianamente maja, buena. Resulta que me encuentro con mi madre, con mi padre, con mis hermanos. ¡Ahí va! Con algún sobrino que tengo allí también. ¡Ahí va! Esto no me lo había dicho nadie. ¡Qué maravilla! Vuelvo a abrazar a mi madre, a mi padre y a toda mi familia que está allí. Y eso es cierto, eso es real. Pero para conseguir encontrarnos con ellos, lo que tenemos que procurar es, aquí, ahora, ser, ya no digo buenos, medianamente buenos. No ser crueles, no hacer daño a los demás, saber comportarnos. Y de esta forma, cuando lleguemos al otro lado, será diferente. Porque, claro, al llegar allí se podía hablar con ellos. Se podían, te daban pruebas de su existencia, de lo que había pasado, de dónde habían estado, de cómo habían llegado allí. Y, claro, uno se queda así, con la boca abierta. Y eso es una maravilla. Y todo esto lo decimos para aquellos que no creen que la vida continúa. Para aquellas personas que piensan que todo termina en el cementerio. No. En el otro lado hay vida, más vida que aquí. Aquí sufrimos, padecemos, tenemos frío, tenemos calor, tenemos hambre. En el otro lado, en ciudades hermosas, no se tiene nada de eso. Ahora, si vamos a lugares terribles, sí tenemos. Hambre, sed, sueño y muchos problemas. Vamos a ver. Bien, vamos bien. Estos espíritus, estos familiares nuestros, que nos recibieron en el otro lado, nos hicieron comprender que también están aquí a nuestro lado, como los tuvieron durante la vida. Viéndonos, observándonos, rodeándonos, solícitos, solícitos. A aquellos deseos que a veces tenemos, nos han querido, nos han amado. Y ese recuerdo, ellos, a ellos les sienta muy bien. Están contentos, alegres. Por eso, siempre he repetido lo mismo. Ya sé que es muy complicado, se nos va a alguien y es lógico que lloremos, es natural. Pero tenemos que acostumbrarnos a no llorar de pena, sino a recordar los momentos hermosos que vivimos con ellos. ¿Para qué? Pues para que ellos no sufran. Porque no pueden todavía, en principio, venir a decirnos que estoy bien, que estoy vivo, que no me pasa nada, que estoy en un lugar estupendo. O estoy en un lugar terrible. Tenemos que acostumbrarnos a recordar los momentos bonitos que hemos vivido con estas personas. Para que ellos se sientan bien. Para que ellos puedan seguir su camino. Para que puedan aprender. Y de esta forma, puedan volver, venir y ayudarnos. Que es lo que necesitamos. Que nos ayuden. Porque a veces estamos muy perdidos. Bien, pues volvemos a los golpes y a los movimientos que son para los espíritus un medio de atestiguar su presencia y llamar sobre ellos la atención. Bueno, pues como os he dicho antes. De la misma manera que cuando llegan a alguien a la puerta, llaman, tenemos que salir a abrir. Cuando oigamos ruidos y cosas raras en nuestra casa, no tener miedo. Porque el miedo paraliza. Mirad lo que dicen los espíritus. El miedo es más terrible que todos los cañones del universo tronando, del planeta tronando al mismo tiempo. ¿Os imagináis todos los cañones dando paz, paz, paz? Pues el miedo es peor que eso. Tenemos que acostumbrarnos a olvidarnos del miedo. Porque el miedo nos va a irritar o nos va a hacer sentirnos mal. Es como ahora. Nos da miedo salir a la calle por el contagio. No me acerco a la gente que me contagia, no. Hay que ir con prudencia. Todo en la vida se hace con prudencia. Pero tenemos que salir, tenemos que caminar, tenemos que ir a comprar, tenemos que ir donde queramos. A tomarnos un café con calma y con nuestra mascarilla y con nuestra protección. Y de esta forma evitaremos muchos problemas. Por eso, el miedo tenemos que dejarle metido en un cajón y cerradito el cajón. Para que no salga. Porque de lo contrario vamos a tener problemas. ¡Suscríbete al canal!